Bueno, en primer lugar queremos agradecer la presencia de ustedes en la noche de hoy. Como ustedes saben, hace apenas unos minutos tuvimos que enfrentar una situación sumamente compleja bochornosa y atentatoria contra todo el derecho internacional. Precisamente cuando íbamos en el aeropuerto John Figaro Kennedy de la ciudad de Nueva York a tomar un vuelo hacia la Florida para hacer la primera conexión y luego seguir hacia Caracas, luego de haber cumplido una intensa jornada junto al presidente Hugo Chávez y luego de la partida del presidente Chávez junto al personal diplomático venezolano en la Organización de Naciones Unidas, fuimos objeto de una detención ilegal por parte del gobierno de los Estados Unidos. responsabilizamos al gobierno de los Estados Unidos de la detención que fuimos objeto en fragante violación al derecho internacional a todas las convenciones que protegen a los diplomáticos en el mundo y particularmente a las convenciones que protegen a los diplomáticos que asisten a la Organización de Naciones Unidas que tiene su sede en la ciudad de Nueva York. Fuimos detenidos durante una hora y media, amenazados por policías de ser golpeados, detenidos, esposados. En el momento en que explicamos en varias oportunidades con nuestro pasaporte quienes éramos e invocamos el derecho internacional, en ese momento fue peor, se incrementó la violencia verbal, se incrementó el abuso, recibimos casi a la hora y veinte minutos de estar detenidos. Recibimos una llamada de Tomás Chanum del Departamento de Estado quien nos manifestó que estaba penado intentando disculparse y diciéndonos que un grupo de funcionarios del Departamento de Estado se iba a encargar del caso. A los cinco minutos llegó unos funcionarios que se identificaron como del Departamento de Estado y ustedes saben que nos dijeron creyendo nosotros que venían a resolver en base al respeto de las convenciones internacionales iban a restablecer nuestra situación ustedes saben que nos dijeron que lo que teníamos que colocar nuestros brazos así abrir nuestras piernas y dejarnos catear por la policía del aeropuerto. Situación que respondimos con la dignidad de los revolucionarios venezolanos y la dignidad de nuestro pueblo lo respondimos con energía con fuerza porque entendemos que era el mensaje que nos enviaba el gobierno de Estados Unidos que pretendía mancillar la dignidad que hoy representamos como ministro de Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela. Ni pudieron ni podrán jamás con Venezuela nunca van a poder ni abusando del derecho internacional porque los venezolanos estamos hechos de una dignidad profunda que es herencia de los libertadores de Simón Bolívar que no se le humilló jamás a nadie y hoy tenemos de líder a un hombre que es la voz de los humildes de los pobres de los que quieren justicia de los que quieren paz que hace apenas unos días con su verdad que es la verdad de todos sacudió el recinto de Naciones Unidas sacudió la opinión pública norteamericana la opinión pública mundial así que este abuso ha sido denunciado ante el secretario general Kofi Annan hemos recibido la llamada de la jefa del despacho de Kofi Annan han designado a un equipo de abogados que asume inmediatamente este caso para procesar de acuerdo al derecho internacional esta situación de grave violación a la inmunidad diplomática hemos recibido la llamada del abogado coordinador de este grupo de abogados quien ya empezó a actuar a su vez el presidente del movimiento de países no alineados nos ha hecho saber a través del canciller Felipe Pérez Roque que a nombre de los 118 países del movimiento de países no alineados se ha puesto la protesta oficial ante el secretario general de la ONU Venezuela va a llevar el lunes ante el comité de países con el apoyo de los 118 países del movimiento de países no alineados esta denuncia grave y vamos a ir a fondo hasta las últimas consecuencias para que se respete la dignidad de la gente porque nosotros nos preguntamos nos preguntamos junto a ustedes periodistas camarógrafos trabajadores y la gente que nos puede escuchar y nos preguntamos desde el corazón si esto lo hacen con el ministro de relaciones exteriores de Venezuela que nos harán con el pueblo humilde que nos harán con el hombre humilde que por tener la piel oscura de africano viene a Nueva York o a los Estados Unidos que nos harán con los asiáticos que vienen hasta Nueva York a cualquier función diplomática comercial turística que nos harán con los pueblos árabes por usar el turbante digno del pueblo árabe que no hacen con los miles de latinoamericanos que vienen de nuestros países si eso lo hacen con el ministro de relaciones exteriores de un país como Venezuela que es un país hoy por hoy conocido y reconocido por eso hablamos a nombre de esos millones de hombres y mujeres que todos los días son abusados en los aeropuertos y fronteras de los Estados Unidos y hablamos también a los nombres de los miles de hombres y mujeres que hoy pueden estar secuestrados en cárceles clandestinas que han sido secuestrados de aeropuertos del mundo y por no tener un nombre están presos desde hace tres años y no se sabe nada de ellos es el abuso hecho gobierno por eso hablamos en nombre también de ellos por eso exigimos respuesta justicia y además esto nos hace pensar en una idea que el presidente Hugo Chávez ha planteado en varias oportunidades puede seguir funcionando la sede de las organizaciones de Naciones Unidas en Nueva York en estas circunstancias en estas condiciones va a seguir el abuso contra diplomáticos y funcionarios que vienen a hacer su trabajo este país con este gobierno garantiza el respeto al derecho internacional para que la sede de la ONU continúe en Nueva York pareciera agarrar más fuerza aún al planteamiento hecho por el presidente Chávez de que la sede de las Naciones Unidas se vaya a un país del sur un país que respete la condición humana que respete el derecho internacional y que sepa estar a la altura de una organización como esta George Bush no está a la altura de tener la sede de las Naciones Unidas en Nueva York así que a nombre de nuestro pueblo de nuestro gobierno junto a un equipo de abogados junto al equipo de la misión diplomática en la sede de las Naciones Unidas vamos a coordinar todas estas acciones de carácter institucional legal diplomático que permita dar una respuesta contundente a esta violación que se pretendió al detenerme durante una hora y treinta minutos ilegalmente abusivamente y al ser amenazado de una detención con agresión física como ustedes sabrán se me retuvo el pasaporte el boleto de viaje y solo se me entregó al final luego de haber hecho la denuncia pública ante televisora de mi país y de algunos lugares del mundo a los cuales agradezco por la atención así que estamos a la orden de ustedes para cualquier pregunta responderla si ciertamente recibió una llamada de Tomás Chano disculpándose tratando de dar explicaciones yo fui muy claro en la protesta frente a él como representante del gobierno de los Estados Unidos le dejé muy en claro la violación al derecho internacional y precisamente después de esa conversación se presentó un representante del departamento de Estado a insistir en que nosotros teníamos que estirar nuestros brazos abrir nuestras piernas y dejarnos catear revisar nuestro cuerpo y nuestros documentos situación que respondimos con fuerza con contundencia porque entendimos que se trataba de la ratificación política de la violación del derecho internacional que se estaba haciendo contra nosotros y estábamos dispuestos a enfrentarlo con nuestro cuerpo y con nuestra vida nos iban a tener que sacar muertos de ese aeropuerto si pretendían tocarnos lo único que dice es ser ministro de relaciones exteriores de Venezuela tratar de viajar en un aeropuerto internacional donde está la sede de la ONU y representar a un gobierno digno patriota y soberano como el del presidente Hugo Chávez ese es el único delito que he cometido seguramente nos acusarán a nosotros de creer en la soberanía de querer acabar con el imperialismo y de querer un mundo de paz seguramente serán sus acusaciones de siempre señor canciller tenemos una información antes sobre un posible momento en donde a usted se le aplicó unas esposas ¿eso es cierto? ¿o en qué momento como fue el momento físico con los oficiales norteamericanos? bueno esos son detalles de la situación que se creó en algún momento se trató de abusar físicamente nosotros y nosotros respondimos con contundencia intentaron colocar unas esposas ya esas denuncias las haremos por la vía legal con los datos con los detalles pero ustedes saben que una cosa es que ellos pretendan y otra cosa es que nosotros nos dejemos y que ellos puedan hacernos algo tendrían que matarnos antes de poder tocar nuestro cuerpo y someternos físicamente si no viajé porque me dejaron detenido me incautaron el pasaporte me incautaron el boarding pass el boleto y no me dejaron pasar de una sala de 4x4 no viajé porque el gobierno de Estados Unidos no permitió que tomara mi avión como libre y legalmente lo quería hacer ¿Quién dice eso? bueno son chismes nosotros nos manejamos en base a la verdad y a la realidad no hay chismes el gobierno de Estados Unidos intentará mil mentiras hay suficientes testigos de esa detención y hay suficientes testigos del abuso que ellos cometieron el departamento de Estado dice que usted pasó por la seguridad regular luego que los oficiales del aeropuerto querían revisarlo otra vez una segunda vez usted se negó a hacerlo hubo un desacuerdo ese desacuerdo fue resuelto y usted tuvo la opción de seguir viaje hacia Venezuela pero decidió quedarse en Nueva York ¿es así? mira seguramente el poder mediático del gobierno de los Estados Unidos echará a andar todas las mentiras que ya empiezan a echar a andar la verdad verdadera es que fui detenido una hora y 30 minutos en el aeropuerto que fui amenazado de violencia física de ser esposado y de ser detenido que se me retuvo el pasaporte y el boarding pass el boleto para abordar y que se me negó el derecho libre a circular por el aeropuerto de Nueva York para tomar mi vuelo la verdad verdadera es que fue impedido mi viaje libre y fue violado el derecho internacional yo como ministro de relaciones exteriores de Venezuela y cualquier diplomático de cualquier país de Oceanía del Medio Oriente de América Latina del Caribe de América del Sur de acuerdo a las convenciones internacionales podemos entrar y salir de cualquier país donde haya sede de Naciones Unidas sin ser cateado de todas maneras nosotros respetando las medidas antiterroristas permitimos que fuera revisado nuestro maletín personal nuestros documentos y ellos pretendieron ingresarnos en un segundo cateo para quitarnos nuestras vestimentas y revisarnos todos nuestros documentos cosa que nos negamos en el momento que explicamos con nuestro pasaporte la protección especial que tenemos de acuerdo a las convenciones internacionales de Naciones Unidas se incrementó la violencia y el abuso así que esa es la verdad ya queda en el corazón de ustedes los periodistas de los Estados Unidos transmitir esta verdad o difundir las mentiras del Departamento de Estado que ha abusado una vez más ¿qué será del futuro de la humanidad si estos gobiernos llenos de abuso consolidan su abuso contra los pueblos del sur contra los pueblos de África de Asia de Oceanía del Medio Oriente de América del Sur de América Latina del Caribe y los abusos contra los ciudadanos comunes y corrientes pobres de los Estados Unidos afroamericanos blancos latinos ¿qué será el futuro de la humanidad? pregúntense ustedes que tienen tan gran responsabilidad de comunicar ante sus ciudadanos la verdad si hacen eso con el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela y nosotros los enfrentamos con dignidad y con fortaleza ustedes van a permitir que lo sigan haciendo con los propios ciudadanos de los Estados Unidos y con los ciudadanos del mundo ¿cuál es el futuro de la humanidad si ustedes permiten eso con el poder mediático que tienen? ¿no ha quedado claro si usted tenía el boleto o si compró el boleto en el alentro? por favor lo que ha quedado claro es que fui detenido por el gobierno de los Estados Unidos una hora y treinta minutos que se me retuvo el boleto legalmente que se me retuvo el boleto legalmente adquirido o es que es ilegal comprar un boleto de cualquier forma esa es la pregunta de usted fue retenido mi pasaporte fue retenido mi boleto fui retenido una hora y treinta minutos se acaba de violar la convención internacional que genera derechos derechos especiales de inmunidad hacia los diplomáticos en la sede de Naciones Unidas y usted pregunta con qué pagué el boleto por favor cuál es la manipulación cuál es el desprecio de nuestro pueblo cuál es el desprecio a nuestra humanidad a nuestra condición de latinoamericanos por parte de ustedes por qué tanto racismo por qué tanto racismo y discriminación por parte de ustedes si nosotros creemos que se combinan dos cosas el abuso regular de un gobierno como el de Yorbus que abusa de los pueblos del sur solo por nuestro color por nuestro rostro por nuestra condición porque es un gobierno nazi es un gobierno racista que desprecia a los pueblos del sur que desprecia a los pueblos latinoamericanos que desprecia a los mexicanos y los persiguen en la frontera que desprecia a los salvadoreños a los colombianos a los venezolanos a los africanos a los asiáticos a los pueblos árabes y a eso se suma el intento de retaliación política contra nuestra república ¿por qué? porque el presidente Chávez vino a decir las verdades de los pueblos del sur y porque las verdades de los pueblos del sur como ustedes saben son aplaudidas vistas con simpatía por el pueblo de los Estados Unidos tenemos muchos elementos para decirlo hay que ir a la calle y escuchen al hombre y a la mujer humilde de la calle que piensa de Chávez y que piensa del pueblo venezolano ahorita después del discurso pero además nada más vean en las listas de ventas en internet como el libro del intelectual norteamericano Donoanchowski pasó del lugar 72 de ventas al primer lugar de ventas en todas las páginas web de ventas de libros que escuchen la realidad nueva del pueblo de los Estados Unidos a lo cual le mandamos un mensaje de amistad y de amor por el pueblo de los Estados Unidos sabemos que estos abusos no son parte de la naturaleza propia de la idiosincrasia del pueblo norteamericano sino de la naturaleza de quienes dirigen el imperio así que se combinan las dos cosas su naturaleza abusiva diaria con el intento de provocarnos para nosotros no nos mueven ni un milímetro de la posición en que estamos ahora más que nunca vamos a trabajar por lo que creemos y vamos a seguir viniendo a Nueva York vamos a seguir viniendo a la ONU abusen o intenten abusar y los enfrentaremos en el terreno que tengamos que enfrentarlo en el terreno diplomático en el terreno político en el terreno de las ideas en el terreno mediático y cuando vengan a abusar físicamente de nosotros sabremos defendernos también no jamás no lo permitimos no lo hubiéramos permitido jamás otra looking no lo hubiéramos por otro lado y que nadie donde va a atacar y o los